¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Este... A ver, ¿qué pasa? Ah, este... Vamos a... Estamos sin dar la adaptación Así que vamos a... A ver, ¿qué onda? Esperemos que... Ya lo acabamos y... Y, pues, vamos a... Otro vestir... De las tapas, ¿vale? Aquí... Espérame un segundo, voy a sacar un poquito de micrófono El lugar no se ve muy estable ¿Sí? Tienes... 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 Gracias. Ahora sí ya. Vamos a empezar a darle. pero hay chicas, no hay gente para ver vamos a ver Bueno, aquí era una cosa Así Ahí va Mira, pesadas frescas Deben haber venido por aquí Son muchas pesadas Tomenos esta contena ¿Ya? Eso es Quítate Lo que estorbas Seguro son los hombres de Neatlin Usarán cualquier excusa para usar Tienen que ser muy tontos Sí, son bastante tontos Sí, sí Pero está en el fondo No lo sé No diré nada Oh, oh, espera ¿Algún tipo de trampa mortal? Ah, sí Pero usamos los demás Que usan el bolso Solo debemos seguirnos No vayas por donde no vaya a pasar Estoy algo preocupado Intentando no estallar en este momento Y relajar Bien Elena, mira Las pesadas están mal A ver, vamos Esto fuera del camino Sí Sí Mi visión Busquemos otro camino Solo apunto un poco más Vamos Vamos No vale Cuidado Sí Bueno Vamos 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 Ah No ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿En serio? Espera, no me llegan los mensajes ¿Cómo no lo siento? ¿Cómo no se muere? ¿Vale? ¿Aca? ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿Puquichigirín? ¿Aca? ¿Puquichigirín? 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 Gracias, qué bueno que me viste preparada. Ayer debería ser. Vamos, busquemos cómo avanzar. Una iluminación romántica. Sí, no es nada. No es eso. Sí, la... Sí. Eh, parece que me quedó. ¿Te impuso? Sí. Vamos. Bien, aquí vamos. Bien, arriba. Ah. Bien, gracias. Bien, aquí vamos. ¡Vamos a pegarme más! Vamos a empezar ahí. Y nada. Alas, mierda. ¿Estás bien? Sí, eso creo. ¿Qué fue eso? Trampa. Realmente hay bien un grito. No sé siquiera. Bien, ten cuidado. ¿Yo? ¿Viste tú el que pasó? Bien. Quítate, puta sorba. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Imán. ¿Sí? Es otro porque tantas partes de este pasaje están mal. ¿No sabes qué es una tata? ¿La tata se la tiene? Ah. Muy bien. Coronavirus. Ahí está. Dios. Dios. Más huesos humanos. Ay, mamá, sigue. Más mumias. No exploten, ¿sí? Sí. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Mierda. No. Gracias, Capitán Avery. Toma unos viejos tiempos. Uh oh. Elena. Elena, vamos. Elena. Elena, vamos. Elena. No. No hiciste eso. No. No es gracioso. Ah, tú has hecho cosas mucho peores. Dios, casi me das un maldito infarto. Desnudo. Creen que está bien. Y te das cuenta que estamos a mano por cada vez que metí la pata, ¿verdad? Sí, por cada vez. No, ni por asomo. Sí. Estás todo en barrio. ¿Sabías que tienes una rara idea de lo que no? Sí. Sí, creo que oí eso en alguna parte. Buena charla. Buena charla. Buena charla. Si. No, eso es. Estás todo en barrio. Oh, hay blanco en sangre. ¡Nos acercamos a ellos! No me acuerdo que tengo que ser. 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 No me acuerdo. No me acuerdo que tengo que ser. 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 No me acuerdo. Tengo que matar a todos Tengo que matar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un rifle de francotirador! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Meg! ¡Uy! ¡Ese está difícil! ¡Demón llegar hasta la playa! ¡Ya! ¡Venidado! ¡Meg! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítate, pendeja! ¡Quítate, pendeja! ¡Ah, mierda! ¡Lambia! ¡Ah, mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítame la! ¡Mátamela, por favor! ¡Pues sigan con la mata! ¡Quítate! ¡Tú cerca! Debo llegar hasta la player ¡Ponte a su miedo, ve! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¿Eso es tu yugo? Sí ¿Qué? Sí ¿Nos vamos? ¿Eso? ¿Eso? ¿Ese? No, o sea, el doctor no... ¿Ven a la llena? ¿No? Yo que... Trato de dejar... Pero si... Así que ya se utiliza No, pero... No, pero... De alguna manera... ¿No? Si... 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 O... Si me piden a... ...la semana... Si... 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 es que está muy mal hecho esta mierda en serio es que está muy mal hecho muy mal hecho se hubieran puesto un poquito más cerca la caja y la lateral todo está mal hecho es que la de la plaza no está muy mal hecho es y quítate quítate pendeja quítate quítate y 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 es más fácil el 3 2 A ver wey, que hace un pendejo ahí wey? Osea me parece super asistido Quítate pendeja, quítate, 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 quítate Es que, a ver, a ver, está muy mal hecho el combate wey, súper mal hecho Súper mal hecho todas Es que fue, es que se me lo pico wey Quítame la puta por favor que se mueva Es que está super mal hecho wey, muy mal hecho Super mal hecho wey Super mal hecho wey, super mal hecho wey ¡Máteme la puta, por favor! ¡Máteme la puta! ¡Lárgate, Pepeja! ¡Lárgate! ¡Lárgate, Pepeja! ¡Lárgate, Pepeja! ¡Lárgate, Pepeja! ¡No, no, no! ¡No! Es que prefiero que me quiten la puta, wey. ¿A qué sí puedo jugar a hacerlo de uno, wey? Si me quitan la puta, wey, sería súper feliz. ¡Baaaa! ¡Ah! ¡Boo! A ver... Eso está muy mal hecho todo, wey. Está todo mal hecho, wey. El agilidad de combate, wey... O sea, nadie lo puedes hacer... Así. Antes lanzaba granadas así, wey. Y le daba así. Y lanzaba granada. Ellos le pueden hacer eso, wey. ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está estúpido! ¡Súper estúpido! y esta fecita para ver A ver chica, a ver La verdad quedo... Es que no me acomodo Voy a dar control de eso voy a dar control de eso ¿Vamos a atar por...? ¡Suscríbete! 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 ¡Next! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nic! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese está muy cabrón 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 ¡Gracias! ¡Escary, combate con ellos, tío! ¡Gracias! ¡Escary! ¡Mienta! Mira, es que me fue ese estúpido, wey. No, tú no. En el 3, no te jalaban la... O sea, sí te jalaban, pero... No te empujaban como un kilómetro, güey Es que me parece estúpido ese, güey Ilógico, güey No sé, pero... A veces no me gustó tanto de luchar de tu pata Otra estúpida, güey Que no me gustó Que te empujas el topmoney o la bot Esa me parece más estúpida, güey Tiene buena caritita, no soy un top, güey Por eso Te empujas el bot, güey Cuando dices que pedo, güey Yárgate a ti, pendeja, pendejo Y otra pendejada, güey ¿Qué hace un güey ahí? Tú no lo puedes ver No sé, güey Járgate, pita Járgate Járgate Gracias No, 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 no Oh, Dios mío Nate Quítame la puta, por favor, quítenmela Quítate Quítate En serio Quítate Lárgate 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 Mija Vete al supermercado Mija Pasa, me casé contigo, cabrona Otra pendejada, güey Es que si No sé Qué le pasa No le dio Ella me dejó bien presa, pero La están cagando bien Como que ya no lo valoran su trabajo Como que ya no lo valoran su trabajo Oiga, si matas uno, no mames Me sorprendo, guau No, no, no No ¿En serio? ¿En serio? A ver, a ver Elena Elena, mi reina, estoy solo Es que me parece estúpido Es una... ¡Ah! ¡Monte a tu mierda, ve! Vas a lanzarte para el mejor juego ¿Por qué cancy yo? Porque tengo tan solo huevos No. ¡Tome. ¡Vamos! 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 ¡Con la chrétilande! ¡M� a mí! quédate, quédate Es que el viento está muy bien, la batalla es como si la cágaban vamos, vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desearás no haber hecho eso! ¡Asegurado! ¡Esa sí es una penejada! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡Desearido! ¡Azal! ¡Azal! ¡¿Qué?! ¡Ya! Que no había hecho ¡Ah, ya! ¡No! ¡Ve! ¡Ve! Quítame la puta Es que me parece muy estúpida Es que está más feliz si no me hagas Se está bien ¿Qué tal? ¡No! ¡Qué puta madre! 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 ¡Oh mierda! 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 ¡No no no no! ¡Está muy mal hecho este combate! ¡Está muy mal hecho güey! ¡Oh mierda! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No la mierda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, pendeja! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, pendeja! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, pendeja! 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 No, no tengo bala No tengo bala ¡Ayy! Gracias, Adrian 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 ¿Dónde están? Gracias, Adrian 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 Gracias, Adrian